Música Puedo escuchar tu voz, más allá de que te vea y no sé quién sos Vas entrando en mi cabeza a escupir mi interior, sacudiendo y molestando a cumplir tu visión Y ahora veo que estás llegando, te vas de forma que yo De a poco preguntando y estás informado y preguntándome Con tu locura basta solete, más como un perro merodeando mi mente Yo como un loco que no mira y te siente Aunque tu nombre no conozca solo apenas tu voz Poco a poco estás logrando que yo pierda el control, sacudiendo y molestando a cumplir tu misión Y ahora veo que estás llegando, te vas de forma que yo De a poco preguntando y estás informado y preguntándome Con tu locura basta solete, más como un perro merodeando mi mente Yo como un loco que no mira y te siente Más como un loco que no mira y te siente Más como un perro merodeando mi mente No sé quién sos ¿A dónde voy? No sé quién soy, 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 ¿A dónde voy?